¡Vamos! 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 Se me trabuya, a mi yulia, 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 yulia. Dios sincero, ya me será, Dios sincero, ya me será. A mi yulia, 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 y Yo me lo sé, Padre Figue, que me lo sé, Padre Figue, que me lo entiendan a mí Que me lo entiendan a mí Y yo me lo sé, Padre Figue, que me lo sé, Padre Figue, que me lo sé, Padre Figue, que me lo sé Padre Figue, que me lo sé, Padre Figue, que me lo sé, Padre Figue, que me lo sé, Padre Figue. No te partió, no te fui y me quedé No, 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 no te Más tranquilo y existió Se nos más va a perder Más tranquilo y existió Se nos más va a perder Más tranquilo y existió Se nos más va a perder Más tranquilo y existió Se nos más va a perder Más tranquilo y existió Se nos más va a perder Más tranquilo y existió Más tranquilo y existió Más tranquilo y existió Se nos más va a perder Más tranquilo y existió Más tranquilo y existió Más tranquilo y existió Más tranquilo y existió